Dicen que hasta patadas hubo, aquí es Olivia Collins y su hija, man, llegando a la casa de Maribel Guardia. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a Mónica Castañeda con Olivia Collins confrontándose. A este se le conoce como el lenguaje corporal de confrontación. Fíjate, ¿sabes para qué están los gestos? Para que nos podamos comunicar. Para eso son el principal termómetro de la cara. Ahora, ¿a mí me representa esta mujer? Sí, absolutamente. Ahora, quiero que vean también cómo la que se ve que da le jala, porque aquí le está jalando la playera que está dentro de la chamarra. Se nota claramente cómo la está jalando para después hacer contacto físico. Esto que ven aquí es el codo y esto que ven aquí es el cuello o el cuerpo de Mónica Castañeda. Esto ya es contacto físico y esto dentro probablemente habría que ver legalmente qué tipo de lesiones pueden ser. También hay quien dice que Mónica Castañeda en este video, en este edit, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Vemos ya a esta mujer que se ve sumamente compungida, así como se ve primero muy sorprendida. Levanta algo esta mujer que se cae al piso y vemos a Olivia Collins muy preocupada. Fíjate que trató de conciliar. De hecho, aquí se ve cómo está quitando algo y está tratando de conciliar. Me parece que aunque mucha gente considere que esta actitud es la ideal por parte de la hija Olivia Collins, yo no considero que esto sea lo ideal de ninguna parte. Seguramente de ninguna parte porque sí se ve muy molesta Mónica Castañeda. No conocemos qué pasó antes porque no creo que esto haya sido de la nada. Digo, puede pasar. Hay gente que es muy agresiva de la nada, pero en este caso yo no tengo esa certeza. Yo no tengo esa seguridad. En realidad, me doy cuenta también que los periodistas tienen que llevar la nota sí o sí para informarnos. Sí, a veces decimos, no, no quiero ver eso, pero es lo que más vistas tiene. Entonces, es una cosa, es un doble discurso. No sé si sea una doble moral, no sé qué opinas tú, pero es lo que más queremos ver, es lo que más criticamos. Yo soy Marifer Centeno y al final le hace esta peineta con el dedo. Y bueno, esto no sé si realmente es necesario que lo haga o que esto hace que su argumento sea más sólido. Entiendo el enojo, ¿qué es lo que hace en el enojo? Bueno, lo que hace el enojo es que tu cerebro se vea nublado en cuanto a juicio. Probablemente eso es lo que tiene. Probablemente, yo quiero pensar que eso es, pero repito, esto claramente es una confrontación. Me parece ser que no hay justificación, pero sí entiendo el punto de vista de la reportera de tener que llevar la nota. Lo que nunca se va a justificar es esto. Yo soy Marifer Centeno, ¿tú qué opinas? Nada justifica la agresión, nada. Pero, ¿qué pasó aquí? Resulta ser que estaban afuera de la casa de Maribel Guardia cubriendo el desafortunado, el que todavía además nos duele muchísimo, la pérdida de Julián Figueroa. Ahora, quiero que vean cómo se van a meter aparentemente a este coche, se van a salir, no sé qué hace este coche, cuando vemos, fíjate hasta cómo le jala la ropa a Mónica Castañeda, esta señorita. Mira la cara de sorpresa que hace esta mujer. Aquí se alcanza a ver el codo de la señorita sobre, haciendo contacto físico en el cuello de Mónica Castañeda. Yo veo que hay comentarios que dicen que esto es correcto. Yo no soy ninguna autoridad moral, pero me parece que puede ser cuestionable. ¿Qué es algo que genera indignación? La indignación es la ira moralizada. Es decir, como afectaron a algo que representa a un grupo de personas, ahora sí este enojo está justificado. Eso, esa es la indignación. Ahora, las dos mujeres están muy a la defensiva. Incluso este dedo, que lo ven aquí así, habla de una persona que no quiere negociar, de una persona que no quiere hablar, que no está dispuesta a ceder, que no está dispuesta a dar su manita, a torcer. Vemos también a Olivia Collins tratando de calmar de una u otra forma la situación, pero cuando escuchas el ruido, pues claro, las mamás siempre le van a dar la razón a sus hijos. Siempre, siempre. Oye, no, no. Y aquí ya se voltea la señorita, la otra señora va a recoger, abraza a su hija, abraza a la hija Olivia Collins como protegiéndola para poder entrar. Se ve una Olivia Collins ya muy molesta, incluso nota la expresión que hace para entrar. Es una expresión que sin duda alguna refleja mucha molestia. Hay un tumulto, por supuesto que hay un tumulto de reporteros, pero quiero decirles algo. El reportero está obligado a llegar con la nota. Más allá de que tú te sientas ofendido moralmente, también hay una doble moral, porque todos estamos viendo esto. Entonces decimos, no, no me gusta ver eso, pero es lo que estoy viendo. No sé si eso se puede aconsejar a hipocresía, pero sí me parece que me queda claro, que desafortunadamente esto no tiene ningún tipo de justificación. No, claro que no, claro que no, pero en los grupos humanos pasa y seguirá pasando y ha pasado. Ahora, hay quien justifica este dedito a la señorita y quien dice que este dedito estuvo muy bien. A mí me parece, digo yo porque soy especialmente una persona, de verdad si yo soy alguien que todos hemos visto que soy bastante tranquila, me parece que es innecesario, ¿no? Si tú te sientes ofendido, pues simplemente deja que la persona que ofende siga haciendo lo suyo y tú sigue tu vida, ¿no? Y me parece que, mira, la gente dice, al final se ve como si la castañera la pateara. Yo no alcanzo a ver eso. No sé si ustedes sí, vamos a verlo. Yo no alcanzo a ver eso, porque de hecho está muy alta, está muy alto, aquí se ve a Mónica Castañeda, es imposible saber eso, absolutamente imposible. Pero a lo mejor hay otros videos donde sí, ¿no? En este video es muy difícil de saber, yo no tengo el gusto de conocer a Mónica Castañeda. Me queda muy claro que todo esto se puso muy agresivo, que todo esto se puso, se salió de control, se salió de las manos, y que es una gran tristeza. Yo soy Marifer, ¿se entiende? ¿Tú qué opinas?